No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Me sobra el aire No quiero estar así Si tú no estás La gente se hace nadie Si tú no estás aquí No sé Qué diablos hago amándote Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí A mí me falta el sueño No quiero andar así Latiendo un corazón De amor sin dueño Si tú no estás aquí No quiero estar aquí ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Señor Quema, quema, quema el aire Si tú no estás aquí ¿Qué diablos? ¿Qué diablos hago amándote? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Si tú no estás aquí ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Si tú no estás aquí